Andaba perdido y hundido, mi vida no tenía rumbo ni valor En medio de la soledad, abandonado me sentía y hoy Como un aroma de vida que sopla en mi interior Me levantas con tu palabra viva, Señor Jesús me transformó Tu palabra viva que transformó mi corazón Tu palabra viva me transformó Tu palabra viva me transformó Andaba perdido y hundido, mi vida no tenía rumbo ni valor En medio de la soledad, abandonado me sentía y hoy Como un aroma de vida que sopla en mi interior Me levantas con tu palabra viva, Señor Jesús me transformó Tu palabra viva que transformó mi corazón Tu palabra viva me transformó Tu palabra viva me transformó Entraste a mi alma y mis pensamientos los limpiaste Con tu sangre me diste nueva vida Mi familia confía en tu vida Mi familia confía en tus promesas Palabra viva, Señor Jesús me transformó Tu palabra viva que transformó mi corazón Tu palabra viva me transformó 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 ¡Viva me transformó Gracias por ver el video.